Bien, pues decirles que estamos inmersos en un procedimiento penal, decirles que finalmente si la autoridad tiene los elementos necesarios para ejercer la acción penal, pues habrá que en un momento poder esperar. Si con el avance del procedimiento se demuestra la responsabilidad, se demuestra la comprobación del delito, lo lógico es que la líder sindical tendrá la oportunidad de defenderse jurídicamente, aportar las pruebas necesarias que pudieran demostrar en un momento dado una presunta inocencia también. Entonces en este caso yo creo que habrá que esperar finalmente a cómo se desenvuelve el juicio en las instancias adecuadas, con los pasos o el procedimiento que implica una situación de este asunto. La opinión es que esto no debe ser un obstáculo para la continuidad de los trabajos de los maestros, creo yo que el poder seguir brindando el servicio educativo de manera adecuada, normal, es lo que espera la sociedad de nosotros, es lo que en un momento dado los padres de familia estarán muy atentos y esperemos que en una muestra de mucha madurez y civilidad, el magisterio pueda continuar con el calendario escolar sin ninguna interrupción. El Baester Gordillo era hasta ayer la mujer prácticamente más poderosa de México, ¿le sorprendió la noticia? Pues sí, no deja de generar cierta sorpresa definitivamente, son cuestiones en las cuales la autoridad tendrá sus, o habrá tomado sus medidas correspondientemente, cuestiones respetuosas que finalmente nosotros entendemos que son inherentes al tema sindical magisterial y en este sentido nosotros como meros observadores estaremos atentos a la conclusión de este procedimiento.